El Rey del Remix DJ Pantera Martínez Jugaste con mi vida, jugaste con mi amor No quiero ya tus besos, márchate de aquí No quiero ya tus besos, que me hacen tanto mal Mejor es que te olvide, márchate de aquí Jugaste con mi vida, jugaste con mi amor No quiero ya tus besos, márchate de aquí Linda muchachita, de cabello tan bonito Tú se bala, tú conmigo Márchate de aquí Linda muchachita, de cabello tan bonito Tú se bala, tú conmigo Lárchate de aquí No quiero ya tus besos, que me hacen tanto mal Mejor es que te olvide, márchate de aquí Jugaste con mi vida, jugaste con mi amor No quiero ya tus besos, márchate de aquí Linda muchachita, de cabello tan bonito Se bala, tú se bala, tú conmigo Lárgate de aquí Linda muchachita, de cabello tan bonito Tú se bala, tú conmigo Lárgate de aquí Linda muchachita, de cabello tan bonito Tú se bala, tú se bala, tú conmigo Lárgate de aquí Linda muchachita, de cabello tan bonito Tú se bala, tú conmigo Lárgate de aquí Linda muchachita, de cabello tan bonito Tú se bala, tú conmigo Lárgate muchachita, de cabello tan bonito